Una anécdota que yo tengo es que hace un tiempo, cuando yo tenía como 12 años, fui a un encuentro vocacional de catecúmenos, porque yo vengo del camino en el catecúmenal. Y en ese momento había unos de mi grupo que tenían inquietud vocacional y yo me preguntaba si yo estaba llamada a la vida religiosa, pero tenía tanto miedo, estábamos allá en Maracay, compartimos mucho en la Plaza del Toro y en ese momento nos invitaron a ir al santuario de nuestra madre. Y yo con tanto miedo, yo no quería entrar y con mi rebeldía, porque tenía yo mis planes, o sea, me cerraba el plan y el proyecto de Dios. Entonces yo no entré y dejé eso a un lado. Dejé que mis criterios, mis miedos me dominaran y no conocí a nuestra madre en esa oportunidad. Pero hubo un momento en el que yo fui a la Jornada Mundial de la Juventud del 2016, Brasil. Y había unos sentimientos encontrados hacia Dios, en el cual yo sentía una inquietud muy grande por querer servir al Señor. Pero ya yo había dejado atrás ese pensamiento de querer ser religiosa. De hecho, nunca lo manifesté y nunca lo dije. Me encerré en mí misma en ese pensamiento. Y recuerdo que yo le dije a mi párroco de ese entonces, que es un Agustino Recoleto, que se llama Fray José Gabriel. Él me dijo, bueno, anda a servir con las hermanitas Agustinas, porque a mí me gustaba mucho practicar obras de misericordia. Y cuando yo llego aquí a la casa, a mí me cautivaron mucho los pobres. Yo sentía que era parte de esta congregación el amor con que ellos me miraban y darle la comida. Eso a mí me llenaba más que la carrera que yo tenía, que los planes que quería seguir realizando, mis estudios, todas esas cosas que yo tenía, ese gesto de amor, tumbó esos planes, esos estudios, todo. Y yo me decidí y opté por lo mejor que seguir al Señor. Y hoy estoy aquí, estoy muy feliz. Ya no les sirvo a los pobres de esta manera de darle un plato, pero los sirvo de otras muchas maneras. Y me siento llena y plena con eso. En el servicio de los pobres, fue un servicio que yo hice durante mi tiempo de formación, en el cual a mí me gustó muchísimo. Y ahora estoy en un oficio también que me encanta, el oficio favorito de nuestra madre María de San José. Y me llevó mucho su pensamiento porque es el hostiario. Y entonces ella dice, hacer hostias es multiplicar comuniones. Y ahí también está el necesitado, porque todos nosotros somos necesitados, de ese pan del Señor. Y a lo que Dios me llame, estoy preparada. Otra anécdota es cuando yo estaba en mi proceso vocacional, yo tenía mucho miedo, tenía mucha inquietud, porque yo no estaba segura si era el camino que debía tomar. Y un día, estando así de experiencia, la hermana me dice, ¡Ay Débora, ayúdanos a recoger unas sábanas de un cuarto! Y entonces en eso yo le pregunto a nuestra madre María de San José, le digo, ¡Ay, ilumíname si es aquí donde yo debo estar! Y en ese momento, cuando quitó las sábanas, encontró una estampita con una reliquia de nuestra madre. Me acuerdo que la estampita era así, chiquita, así como es nuestra madre. Y la estampita, con esa reliquia, yo sentí que es nuestra madre, me respondió. Y allí fue donde yo afirmé que era aquí donde debía estar. Una de las frases que más me gusta de nuestra madre es, ¡Amo mi vida religiosa! Si volviera a nacer, me consagraría de nuevo a tu servicio. Y también me quedo con otra frase que ella dice, ¡Los desechados, los pobres, los que nadie quiere, esos son los nuestros! Una de las frases de nuestra madre María de San José es, mi espíritu y mi oración los acompañarán siempre. Y yo les digo que es así que esto se cumple, porque nuestra madre María de San José está en cada momento de nuestra vida. Seamos muy agradecidos por tener una beata venezolana, a la cual ella nos ha dado un testimonio grandísimo. Desde lo que Dios nos llama, en lo más pequeño, podemos darle la gloria al Señor. Y te invito a que te abandones en las manos de Dios y que ejemplar nuestra madre también te animes a alcanzar la santidad. Dios los bendiga.